La Copa Argentina Inchas de Boca llegando a la cancha Copa Argentina, el 17avo de final En la previa de otro partido por la Copa Argentina Ingresa el plantel de Boca, batalla, el estadio de Vargas, vienen los jugadores, izquierdos, el jugador de Ferro Show, ingresando al partido. La febre del partido de Copa Argentina, el estadio de Vargas, Boca vs. Ferro Show, diseñado el final. Ciudad de La Rioja, 2022. ¡Colpa Argentina! ¡Colpa Argentina! ¡Colpa Argentina! ¡Colras a Maestrano en la previa! música. Copa Argentina en La Rioja, 2022. Boca Juniors, Consellor,ni Gosh. en el estadio de Vargas, diseñado el final. ¡El estadio, familias! ¡Colpa Argentina! ¡Colpa Argentina! ¡Colpa Argentina! ¡Esto nos mata! ¡Colpa Argentina! Incidentes en la previa, en cuanto no era para el partido y hay problemas de aparecer con una bandera entre la gente de Buenos Aires y el público local. Esperemos que se solucione rápido para que el partido pueda empezar tranquilamente. Esperemos que se solucione muy bien. Esperemos que se solucione muy bien. Esperemos que se solucione muy bien. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. El show de Inchada de Boca, aquí en La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. Se viene el segundo tiempo, 0 a 0 en La Cioja. Norberto Laga, con los Eneises, nos ha sacado ventaja en la primera etapa. Y buscará la clasificación en los octavos de final de Copa Argentina. La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. La Cioja, en la pelea del partido con Ferzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresa Orsin y el equipo de Boca En cambio de desnivelar este partido Sigue 0-0 en la capital provincial ¡Gracias! 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 Gol de Boca 1 a 0 del Super Show aquí en la Copa Argentina en el campeonato últimos minutos Boca se va a quedar con la victoria con gol de Villa del Super Show la hinchada de Boca festeja en la Chioja últimos minutos para una victoria por Copa Argentina que los deposite en octavos de final 1 a 0 del Super Show 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 2 a 0 del Super Show 1 a 0 del Super Show 1 a 0 del Super Show Bueno, creo que ya está. ¿Me hace una foto? ¿Me hace una foto? El ministro de Cienfuegos de Infusión de la... Dale, 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 sacate y ponete, ponete. ¿Tienes que descargar el internet? Esa, sí. Haceme un videíto así para... ¿Habrá con los hinchas de los fojos? Para vos, Erick. Erick, te habrás más fuerte. Erick, te habrás más fuerte.